Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal. Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Vlogsburg y estoy aquí en el salón de mi casita que en el vídeo anterior como se nota que no estoy ni fino ni estoy bien chicos. ¿Sabéis por qué no se encendía la luz aún poniendo el interruptor? Porque no tenía luces puestas. Sí chicos, sí, fui así de torpe. Y chicos, bueno, aquí estamos para enseñar más casitas y bueno, ya sabéis, tengo aquí mi casita pues que la voy haciendo poco a poco. También he hecho la parte de, pues el baño que está por ahí, el baño está aquí, ¿vale? Que quien no lo haya visto todo bien, pues que vaya a verlo, al vídeo, toda la historia, no se lo pierda, ¿vale? Y poco a poco voy a ir decorando más la casita y nada, lo que voy a hacer ahora es ir a ver casitas de la gente para conseguir más ideas, para ver de qué formas más me hago la estructura de la casa, porque esto de fuera que estáis viendo es una pequeña base exterior, que la puedo cambiar en cualquier momento, ya sabéis, el exterior se puede cambiar, el interior ya lo voy más o menos organizando lo básico, ¿vale? A ver, cierro mi garaje, me meto aquí chicos, vamos a ver casitas de gente, ¿vale? Venga, comencemos. Primera casita a la que llegamos chicos, estamos aquí, madre mía, una casita muy pequeñita, pero la estoy viendo muy modernita, muy guapa. Mira, me acabo de dar permisos ahora, compañero, eso es antes. No pasa nada, compi, a ver, para empezar la entrada está muy bonita, ¿vale? Con agüitas y con plantas, aquí te faltaría algunas cositas también, ¿vale? El coche, su garaje y bueno, tenemos la puertecita, ¿vale? Que entramos por aquí, siempre la cierro para que no entre nadie más, ¿vale? El recibidor, teléfono, tal, aquí sentadito, un ordenador, bueno, bueno, un recibidor que nada más entrar, por cierto, el techo, el techo te falta pintar ahí algo, ¿eh? El techo te ha faltado ahí. Vale, a ver, ostras, te metes por debajo, tienes como un mini saloncito con dos sofás y una tele, tienes aquí la cocinita muy chiquitita. Es que lo que digo chicos, esta casa es muy, muy chiquitita, pero está organizada genial de momento, o sea, mira, encima dos plantas para tener pues más cosas. Vamos a ir a esta puerta primero, tiene las puertas como yo, vale, una cama aquí, aquí en tu balconcito te puedes poner aquí una sillita o algo, aquí un par de plantas que quede bonito y todo eso, mira mi casa ahí delante. Pues te puedes poner eso, aquí imagino que tienes el baño, ¿no? El baño, bueno, de momento es una ducha, ¿vale? Y por aquí el otro dormitorio, vale, esto era el otro dormitorio, aquí están las dos puertas, son dos habitaciones que curiosamente comparten baño. Ostras, eso de compartir baño dos habitaciones, no está mal, ¿no? O sea, bueno, tiene que pintar todavía, ¿vale? Le faltan cosas, está construyéndola todavía, tiene que pintar y hacer más cositas, pero bueno, no está terminado, lo siento, no pasa nada, la estás construyendo y está yéndote bastante bien, o sea, por lo que veo la estás haciendo bastante, bastante bonita. Pues a la casa chicos le vamos a dar un 7, me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo esta casa, le voy a dar un 7, aquí tiene lo del garaje con el coche, perfecto, ¿vale? Así que con este 7 se queda y nosotros vamos a ver más casitas, vamos allá. Bueno chicos, aquí estamos viendo otra casita que está, mirad, cómo está montada, su caminito al garaje, tal, tiene ahí su parte de chimenea incluso. Y bueno, voy a ir a ver la casita esta, a ver qué tal está, nada más entrar, una foto de locacito, la estrella ahí de Roblox, ahí nuestra estrellita, que es de todos. Una sala aquí para comer, ¿vale? La cocina poco amueblada, aquí tiene que meter muebles. Esa puerta, trampa, y estas puertas, trampa, hola, 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 la casa trampa, tú, esto es la casa trampa, ¿no? Vale, imagino que está en construcción, me da miedo, a ver, estas dos puertas que hay aquí, nada, un armario empotrado va a ser esto, y nada, vale. Esta es la casa trampa, tío, o sea, tienes puertas que vas a ver a... mira, 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 y te caes. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pues ya lo hemos liado. Me he quedado pillado aquí, chicos. La casa trampa me dejó pillado. Eh, voy a ponerle... ¡Socorro! Eh, pone el modo construir, que me caí y no puedo salir. ¿Me lo pondrá? ¿Me lo pondrá? ¿Me pondrá el modo construir para que salga? ¡Ostras, chaval! Ahora, 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 gracias. ¡Madre mía, chaval! La casa trampa, ¿eh, chicos? Lo llamo yo esto totalmente, es la casa trampa. O sea, la está construyendo, pero madre mía, me la voy a jugar y me voy a volver a meter para ver la casa, pero claro, ya no sé por dónde meterme, que te caes aquí. A ver... ¡Wow! Es que, claro, yo pensaba que era ahí adelante. Ahí sí que tienes una puerta. Vale, a ver qué hay en esta puerta. ¡Madre mía, chaval! Es la casa trampa totalmente, ¿eh? Vale, ahí no hay nada. Voy a intentar cerrarle la puerta, perfecto. No sé, tío, esto es impresionante. O sea, es muy raro. Es muy raro, tío. Es muy, muy raro. La primera vez en mi vida que veo algo así. La estará construyendo y le faltan cosas. ¡Buah! A la casa trampa le voy a poner un 6, ¿eh? Le voy a poner un 6. Y tremenda la casa trampa, chaval. Vamos a ver más casitas. Bueno, chicos, aquí estamos en una nueva casita. Uy, me está siguiendo la gente por el mapa, que siempre pido que no lo hagan, pero me están siguiendo. Y mira, tiene aquí imágenes de Dragon Ball, del Majin Buu, del Dios de la Tierra, de Goku, de todo. Lo que vamos a hacer es entrar aquí. Y, bueno, tiene aquí como una especie de sala del tiempo. Es que esto es la sala del tiempo. Esto es la sala del tiempo. Mirad. Todo blanco, donde se entrena. Aquí todo el mundo que ha ido pasando, ¿no? O sea, los que pertenecen aquí, que son los Kamisamas, Goten, que ha estado en la sala del tiempo, Piccolo, que ha entrado, Gohan en su momento entró, como Goku, Vegeta y Trunks. Todos ellos han entrado a la sala del tiempo. Ah, vale, es una luz que hay aquí arriba. Eh, muy bien paranoiado. Y nada, la sala del tiempo por dentro, ¿cómo está? Pues tiene para dormir un par de camas y esto. Guay, aunque yo lo hubiera puesto así. Una cama por aquí y otra por aquí. Tiene por aquí la cocina. Esto es lo que nunca vimos. Las cocinas de Dragon Ball nunca las vimos mucho. Vale, con toda la despensa, todo para cocinar, todo esto por aquí. La verdad es que, claro, después de un gran entrenamiento hace falta una gran comilona y un gran descanso. Y yo me voy a sentar y me voy a coger una pedazo de comilona que me voy a pegar porque, claro, he entrenado muy duro. He entrenado muy duro y tengo que comer bastante. Ahí estamos. Ya está, ya he recuperado muchas fuerzas. Un baño de estos como en la serie. Sí, sí, que la bañera era rollo así. Y aquí para hacer popo. Vale, vale, vale. Oye, está guay, está guay, tío. O sea, ¿qué quieres que te diga? Está bastante chulo. Y esta es la puerta de la parte trasera para entrenar. Vamos a ver qué tienes aquí metido. ¿Esto qué es? A ver... Nada, es como simplemente decoración o algo. Vale, pues te digo una cosa, ¿eh? Es bastante simple, pero está muy bien hecho. O sea, está muy, muy bien hecho, la verdad. ¿Sabes? No por ser simple está peor. No, no, al revés. Está muy bien hecho con poquita cosa. Está muy bien hecho. Le voy a dar un 6,5 a la sala del tiempo. Y continuamos viendo más casitas. Bueno, mis queridos Saiyans. Una casita pequeña que nos encontramos. Vamos a ver cómo está organizada, porque no por pequeña tiene que estar peor. Aquí no puedo entrar. Tengo que llamar. Aquí... Creo que no tengo permisos en esta casa, pero bueno. Vale. ¿Habéis visto eso, no? Ajá. Vale. Pues... ¿Qué quieres que os diga? Muy bonito lo que me han hecho, ¿no? Muy bonito. Pues... nada. Una casa oscura que no tiene nada y encima me intenta atrapar. Voy a dejar... Déjame salir. Es decir, déjame salir. Porque esto, de verdad, que es un detalle horrible. O sea, aquí acabas de hacer la culumpiada del siglo, chica. Acabas de hacer la culumpiada del siglo, que... ¡Qué tela! ¡Qué tela! No me deja salir. No pasa nada, chicos. A esta casa le voy a dar un pedazo de cero. Deja que ponga luz. Sí, 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 sí. La gracia. Un cero que se lleva por haberme dejado encerrado. Y nos vamos a otras. Bueno, chicos. Una nueva casita que nos encontramos. Muy chiquitita. Hoy también va el día de casitas chiquititas. La verdad es que está mona por fuera. Tiene su foco y todo esto. Un saludito para Alex, que tiene la camiseta también. Y bueno, vamos a comenzar a ver esta casita. Muy chiquitita, pero a ver cómo está organizada, ¿vale? Entramos un pequeño recibidor. Está claro que es chiquitita. Lo que vamos a encontrar van a ser cosas pequeñas. La cocina, que está, bueno, bien. Así con sus ventanitas. Esto, doble pintura. Vale, lo ha conjuntado ahí bien. Guay, con el suelo me gusta. La alfombra. La alfombra en la cocina, te digo una cosa. Es una un poco cochinada, porque si se cae comida o algo se mancha, tal. Ya sabes, la alfombra a mí no me gusta en la cocina. Pero bueno, eh, que aquí cada uno a su gusto, eh. Yo lo respeto. La foto del guapo por aquí. Una mesita aquí para comer. Uy, 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 uy. Un perrito caliente que te voy a coger, eso sí, eh. Ay, qué rico, un perrito caliente. Uy, 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 cómo me alimentan. Vamos a beber aquí un poquito de... Ay, para refrescarnos. Uf, y continuamos viendo la casa, que es enorme y tengo que verla poco a poco. Vale, ha encendido la luz, aunque te entra mucha luz. A ver. Te quiero, pone. Y yo a vosotros también os quiero, de verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo, que sois los mejores suscriptores que hay en el mundo entero. Y os quiero un montón. La tele no veas cómo te las has montado, eh, con tus altavoces y todo. Te has montado hoy una pedazo de tele, que flipas. Vale, aquí el baño, con doble lavamanos. ¿Que estás aquí con tu pareja? Pues tú aquí, ellos aquí, hacéis cada uno lo vuestro. Aunque bueno, si uno está haciendo esto y otro está aquí. O uno haciendo esto y el otro está aquí. Ha puesto una bañera, con lo de la ducha. Y aquí, guay, guay. Es un conjunto de cosas que ha puesto, bastante guay. Y bueno, mira, por aquí tiene sus librerías, tiene sus cositas. La cama la tiene hecha, guay. Me gusta que tenga la cama hecha. Y está bastante chulo, chicos. Así que, no sé, bastante guay. Me ha gustado. Así que nada, chicos. A esta casa le voy a poner un 6,5. Está bastante bien, un 6,5, sí señor. Y bueno, mis queridos Saiyans, comentad ya, pues, que ya me quedo aquí sentadito. Que ya me voy a despedir. Me voy a sentar a ver si puedo en este lado. Ahí está. Que ya me despido aquí, ¿vale? Con él, con Alex. Alex, que muchísimas gracias, chicos, por todo el apoyo que me estáis dando. De verdad, muchísimas gracias por todo el cariño. Sinceramente, sabéis que no os voy a mentir nunca. Sabéis que os voy a decir las cosas como son. Y si el título locazo se encuentra bien una temporada, vais a notarlo. Si me encuentro mal una temporada, también lo vais a notar. Y ahora mismo estoy en uno de los peores momentos de mi vida. Sinceramente diréis, locazo, ¿cómo saca los ánimos para grabar vídeos? Sinceramente, chicos, os digo la verdad, ¿vale? No saco ánimos para grabar vídeos. Lo que saco es la ilusión y las fuerzas que vosotros me estáis dando para grabarlos, ¿vale? Porque sinceramente sí que es verdad que me está costando unos vídeos más que otros, tal, y se nota. Y bueno, yo intento sacar todo el ánimo y todo, 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 todo. Miro vuestros comentarios antes de empezar a grabar cada vídeo. Y mirando vuestros comentarios por Twitter, por YouTube, por todo. Cojo esas fuerzas que yo no tengo, las cojo de vosotros y le doy caña a los vídeos. Así que nada, de verdad, chicos, muchas, muchas gracias por todo. Os quiero un montón. Y nos vemos en siguientes vídeos, enseñando casitas o siguiendo la mía, no lo sé. Nos vemos, chicos, y muchísimas gracias, de verdad os lo digo, ¿eh? ¡Chao, chao! Bienvenidos a MisterLocazo86 Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor ¡Chao, chao!